Ladybug comete un huevo, chichillo, Félix se posee Ya es un hecho, Félix es el nuevo portador del perro, y toda la quinta temporada será de nuestros héroes peleando contra él Sin embargo, ¿Félix es bueno o malo? No, es decir sí, ¿tú qué dices Morris? 50-50 No parece ser como Hack Mod, ¿qué tan letales son sus poderes contra Ladybug y Chat Noir? Aún con tantos spoilers todavía y secretos por descubrir tanto fuera como dentro del mismo tráiler Así que mega spoiler alert con contraataque, porque las cosas están a punto de cambiar en Miraculous Tráiganse un kilo de papitas que ya vamos a comenzar Púchale play a la intro El nuevo portador, Félix El tráiler de Gloob incluye escenas tanto de contraataque como de riesgo Y es que, aunque nosotros ya hayamos visto este capítulo El último ataque de Shadow Mode estaba planeado por todas las televisoras Para que se estrenen los dos episodios seguidos Por lo que seguramente el capítulo número 26 comenzará justo donde terminó el capítulo 25 Marinette y Adrian están a punto de tomar el mayor riesgo de sus vidas Y Félix, en el Star Train, está camino a su tour con Lila Y es justamente de Félix de quien debemos hablar Pues él es justamente la estrella del tráiler Y aparentemente el que pondrá todo el drama en movimiento el próximo capítulo Pues, como vimos en el mayor spoiler del tráiler que hizo que a Astro le explotara una vez en su cabeza Félix sí será el nuevo portador del Miraculous del perro Dejando todas las esperanzas de que fuera un Adrien del pasado Lo que muchos nos preguntábamos era Si Ladybug ya tenía un portador para ese Miraculous definitivo ¿Por qué no se lo daba directamente a Sabrina? Y suponíamos que era todavía el asunto de mantener a Adrien en París Y aunque sí tiene que ver con esa cuestión En el tráiler menciona otra cosa que da más en que pensar Dice Es decir que para este punto ya es consciente de la presencia de Froggy Y el desastre que está armando Pero por alguna razón no pudo desacumatizarlo ni detener el efecto que tiene la gente Probablemente porque hay un monstruo atacándolos cada 5 segundos con super fuerza Y Froggy escondió su objeto Aunque sí, sabemos que en algún momento lo logra encontrar Inclusive hay imágenes de todo el equipo con Froggy Pero es el cuando el que nos inquieta a todos Lo que también podemos notar por este diálogo Es que Ladybug no sabe desde cuándo está el efecto de la kuma Pues creyó que Adrien al estar viajando ya no fue afectado Y para este punto ya se encuentra con su traje mágico Es decir, ya usó su Lucky Charm Y debió darle alguna pista de conseguir el poder del perro Pues en una escena más adelante Vemos que Félix toca una pelota Aunque también puede ser el yo-yo mágico de la mano de Ladybug Como reafirmando su compromiso con la causa Que bien podría ser el amuleto encantado Pelota igual a perro Más adelante vemos que aunque usan un portal espacio-tiempo Llegan a una París destruida Y todos sus amigos en problemas Y aunque echan en marcha el nuevo plan con los lentes de Sol Félix no puede O finge que no puede seguir con la misión Y ya que es Adrien Y hasta el momento todas sus elecciones han sido acertadas Lo deja ir con todo y Miraculous Y esto le pasa por confiarse a que sus amigos siempre se los regresen Esto ya no es divertido, es triste Lo que no sabemos es ¿Qué hará Félix con este Miraculous? En el mismo tráiler vuelven a explicar Cómo funciona el poder de regresar del perro Y puede que esto sea justamente lo que haga Conseguir lo que quiere a través de su pelota ¿Pero qué es lo que quiere? El fin de Shadow Mod Para estas alturas no sabemos si Félix es bueno o malo O cuáles son justamente sus intenciones Es decir, suponemos que es un sentimonstro en busca de su libertad Pero los diálogos que tiene con Adrien no deja en claro Si también lo quiere liberar a él O solo lo está usando para salirse con la suya En la trama de Marinette Félix se niega a quedarse en París Y enfrentarse a Gabriel Aún con la petición de Ladybug Y aunque hay una escena en la que directamente se enfrenta a su tío Y le dice que no quiere irse Después de que se encuentra la guarida Realmente no está haciendo un esfuerzo muy grande para evitar el viaje Es como si de verdad hubiera querido irse Lo que pasará con Adrien no era ya asunto suyo Porque ya tiene lo que quería Los Miraculous de Shadow Mod O por lo menos el del pavo real El único poder después de su anillo capaz de destruirlo Seguramente cuando se dé cuenta de que el que él tiene es falso No se lo tomará muy bien Y la oportunidad de regresar a París junto a Ladybug Le da una segunda oportunidad para robar el verdadero Aunque también podría intentar un intercambio directo con Gabriel Como intentó en el capítulo Félix Y la pelea contra el trío castigador O incluso una alianza Porque aunque suponemos que solo quiere ser libre Podría ser Después de lo que vio en el episodio de Riesgo Sus intenciones ahora incluyan revivir a su tía De quien vimos le tiene mucho cariño Porque a pesar de que Félix tenga toda la información Y las piezas acomodadas a su favor Gabriel aún puede usar su poder E eliminarlo en un chasquido Como ya ha amenazado antes Pero ¿Se atrevería? Por otro lado recordemos que él tiene su anillo Por lo que no sabemos de qué manera podría amenazarlo Hasta ahora hay más preguntas que respuestas Las consecuencias A final de cuentas todo el asunto del Akuma Riesgo Y el monstruo contraataque Era para que Ladybug cometiera un error Y poder sacar ventaja de él Y con el título del último ataque de Shadow Moth Seguía con la duda si sería esta la oportunidad de Gabriel para ganar Pero creo que ya se ha confirmado que no Pues en la llamada que hace con Natalie Ya no está transformado Y el día vuelve a brillar en la ventana de su oficina Por lo que seguramente Ladybug volvió a ganar Y regresar todo a la normalidad Pero sí cometió un error Uno que es malo para Shadow Moth y para ella Han perdido un Miraculous Y esto implica demasiadas cosas Incluyendo la amenaza de Su Han del capítulo Furious Fu Un solo error y le quitaba la caja Y como sabemos bien perder la caja Le puede quitar todas sus memorias de su vida como Ladybug Al final del trailer Vemos la pelota de Félix golpear la O En forma del yo-yo de Ladybug Del logo de Gloop Lo que podría indicar que este es el error Que le quitará su papel como guardiana Y no solo ya no habrá un Shadow Moth Sino tampoco una guardiana de los Miraculous Aunque también podría indicar que Con su poder Félix podría incluso hacerse con la caja del Miraculous A través del yo-yo Como proponen en esta teoría No quiero dormir Quiero respuestas Debemos recordar que Félix vive en Londres Su mamá está allá Y aunque haya aparecido de la nada Para llevar a cabo su plan No es probable que se quede permanentemente en París Así que podría llevarse no solo el Miraculous del perro a Inglaterra Sino también el del pavo real Y la caja completa Y así el título Expansión de la quinta temporada tendría sentido Pues la búsqueda de Marinette se extendería más allá de la ciudad Para recuperar los Miraculous perdido Si es que Su Han la perdona Que probablemente sí Ya vimos en Efímero que le pasan muchas cosas Otro de los puntos que debemos notar es que Natalie se ha ido ¿Quién sabe por cuánto tiempo? La única con buenos planes Y capaz de ayudarle a Gabriel A que no se le caiga el negocio Y con ella El anillo que controla a Adrian Por lo que ahora Sin saberlo Es libre del control de su padre Por lo que esto Podría ponerse interesante en la quinta temporada Arriba la esperanza abuelita El final de la cuarta temporada Aún espuleado Se avecina como uno de los más impactantes De toda la historia de Miraculous Y ya está a nada De ser su premiere En menos de una semana Tendremos todas las respuestas Y el cliffhanger prometido ¿Están emocionados? Porque yo sé Déjenme su opinión en los comentarios De este nuevo tráiler Se vienen videos interesantes de teorías Así que Estén laborateando por el canal Los quiero un montón Tomen agua Dan ejercicio Y nos vemos En el siguiente video Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!